Música Son aproximadamente las 10 y media de la noche y nos encontramos aquí en la calle Ayacucho que es más o menos a una cuadra de la Plaza de Armas vinimos hasta aquí porque unos amigos nos contaron que aquí en Guadalupe hay un sabor insuperable hablamos del famoso pollo a la brasa ¿Quieren probarlo? Vamos a verlo Bien, ahora nos encontramos con el propietario de la pollería El Dorado la pollería más tradicional de Guadalupe Señor Gustavo, mucho gusto Quisiera que nos cuente un poco acerca de la historia del local sabemos que es uno de los locales más antiguos y primero aquí en la ciudad que nos ofrece este riquísimo potable cuéntenos un poquito por favor Bueno, esto se inició prácticamente con mi padre mi padre en el año 69 le inició como un hobby que él tenía le gustaba la cocina un poco y le vendía el pollo lo que era tradicional en una canastita en canastitas con papel manteca abajo y lo normal era comido sin cubiertos con la mano con la mano con la mano se comía y cuéntenos un poco Señor Gustavo ¿Qué es lo que caracteriza el sabor del pollo a la brasa de aquí de pollo dorado? ¿Cuál es lo especial? ¿Cuál es el secreto? ¿Serán los condimentos? ¿O será la forma de prepararlo? Definitivamente nuestros amigos no se equivocaron efectivamente este sabor es un sabor exquisito no lo vas a encontrar en ningún otro lado así que si tienes la oportunidad de visitar Guadalupe ven por acá, date una vueltita pollo del pollo dorado realmente bueno es hora de ir a descansar que mañana nos espera un gran día amaneció en la ciudad de Guadalupe hoy probaremos una delicia en su gastronomía del pan con pan bien y si hablamos de un desayuno tradicional guadalupano no podemos irnos sin probar el famosísimo pan con pavo ¿Dónde lo vamos a probar? en uno de los lugares que nos recomendaron ¿Quiere conocer un poquito más de ello? vamos a verlo ahora si vamos a probar el verdadero pan con pavo ahora si vamos a probar el verdadero pan con pavo muy bueno bien y ahora nos encontramos aquí en el restaurante Los Pepes con los propietarios de la señora Victoria y el señor Pepe ellos nos contarán un poquito acerca de este famoso sándwich de pavo que ya lo vinimos probando mucho gusto señora Victoria y señor Pepe ¿qué tal? bueno cuéntenos un poquito acerca de cuál es el secreto para tener tan concurrencia bueno lo principal es el pavo tiene que ser friollo porque en el pavo friollo se concentra en todos los sabores en la carne es más jugosa aparte de eso también tenemos el pan que es amasado a mano y tiene sabor y presentación ¿y es más o menos cuánto tiempo tiene de abierto el local? más o menos 14 años está bien y cuando hay festividades imagino que esto es... esta, por se alquila un poquito más de silla, de mesa y se atiende a más personas ¿para todos ellos? para todos Don Pepe se lució con el desayuno pues nos invitó otra de sus maravillas la chita frita ¿algún personal? Marina Mora ¿Marina Mora? ella siempre vive por acá ¿el tío de Marina Mora? ¡Ah! ¿usted es el tío de Marina Mora? ¡Qué interesante! por acá hay muchas personalidades de Guadalupe no vamos a encontrarlo el desayuno nos dio las fuerzas para poder subir hasta la cima del Cerro Namul donde se encuentra el monumento de la Virgen de Guadalupe de verdad que esto es lo más agotador que se puede hacer cuando tú vienes a conocer Guadalupe y en esta altura del Cerro nos encontramos en el noveno de los 16 misterios que componen la subida al monumento de la Virgen y los principios de la Virgen de Guadalupe la edición se encuentra en un tiempo Sara Quiroz, Sabina de Castañeda, Olga de Bringas. Son tan solo tres nombres de todas las personas que hicieron posible la construcción de estas graderías que van hasta el Monumento de Nuestra Virgen de Guadalupe. Y ya nos falta poquito, tres grados y estamos arriba. Música Aunque no lo crean, acabamos de subir 545 grados. Nos encontramos aproximadamente a 200 metros sobre el diario del mar y estamos en el Monumento de Nuestra Señora de Guadalupe. Desde la cima del Cerro Namul podemos apreciar a Guadalupe en todo su esplendor. Música Acabamos de regresar del Cerro, que acabamos de ver el Monumento de la Virgen de Guadalupe. Estamos con una sed enorme, pero venimos a aplacar esta sed para probar unos deliciosos refrescos. Nos recomendaron aquí mismo, en la esquina de la Plaza de Armas, al Flaco y su secre. Aquí venden los más deliciosos jugos de tumbo, de maracuyá y además la cebadita. Vamos a probarlo y conocer un poco más del Flaco. Música Cuénteme, ¿cuál es el secreto del éxito de esta cebadita? ¿Qué es lo de especial que usted tiene? La preparación. La preparación. ¿En qué consiste? En la tostada y la cocinada. Es más oscurita de lo que normalmente la venga, ¿no? Yo lo mismo lo preparo. Yo tuve esto, las cebadas con leña. Después la cocinada al agua hervía, creo que de cuatro horas. ¿Cuatro horas sirve? ¡Asso! ¿Qué otros productos también ven? ¡Tumbo! ¿Tumbo? ¿Juego de tumbo? Juego de tumbo. Y veamos todas esas abejitas que acompañan ahí a la caña de azúcar. ¿Usted las trae o es que apenas abrense? Ellas vienen, cuando yo llevo los encuentro callas. Están esperando. Vienen esperando en el camino. ¡Qué rico! El de estos tiene 50 vasos. ¿50 vasos? 50 vasos. Saquen su cuenta. 50 vasos por 8 baldes de cebada. De 9 a 6 de la tarde, ¿verdad? Sí, más o menos. Así que todo Guadalupe tiene la oportunidad de probar la riquísima cebada. ¿A qué vende el apelativo del flaco? Esa me lo acudió un señor que lo rigo es plata. Y por el cuerpo que tengo de... ¡En alusión! Voy ahí como tengo la vuelta. Ajá. El flaco y su secre. El flaco y su secre. Es un flaco y una cortina guayla. ¿Dónde la vuelta? Ah, y su secre. Flaco, por favor, invita a la comunidad para que venga a probar tus deliciosos refrescos. Bueno, agradezco, gracias a ustedes por hacerte presente acá en mi puesto de refrescos. Y en especial, escucharles a todos de Trujillo y el Perú entero que tenga acá presente para tomar el riquísimo refresco. Que el Perú entero venga a tomar cebada. Claro, que estén presentes todos acá para saborear el riquísimo fresco de cebada. Muchas gracias, Flaco. Guadalupe. Guadalupe, ciudad norteña que esculpió su nombre en la historia del Perú. Tierra heroica de fe y libertad. No, no, no. heartbeat. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.